hola que tal muchachos del youtube ya nos vamos vamos saliendo de aquí de la ciudad es un día nublado vamos a unas dos horas para allá arriba ya vengo aquí con la trail ahí se ve ya cargue todo ya nos vamos a la tocada vamos a ver cómo nos va primeramente dios bien este hoy vamos a comparar algunas bocinas bajos que me están pidiendo los buffers y este vídeo va a estar dividido en dos porque se me hace que iba a salir larguito por la prueba de audio y todo lo que se tiene que hacer así es que vámonos a la tocada sé que en el camino está muy bonito se los voy a enseñar y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se escuchan las dos bocinas? En un lado tengo las KLA 181 con las KLA de medios y del otro lado tengo las nuevas, las QS-KS-212 de subwoofer con las KLA. Me voy a ir hasta lo más lejos del salón para que vean cómo se escuchan las dos. Después vamos a mutear un lado para que escuchen cómo se escucha de un lado y cómo se escucha del otro. Y ustedes comparen, ustedes vean qué suena mejor. Yo ya sé qué es lo que va a pasar, pero para que ustedes vean cuál es la diferencia, porque sí hay bastantita. Vamos a ver. Ok muchachos, ya estamos aquí, son 35 metros de aquí hasta allá, es lo más lejos que se encuentra ya aquí de este lado, ya es pared. Entonces, vamos a ver qué tal se escucha y ustedes vean. 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 Gracias por ver el video. Esta es una señal que no está distorsionada. Puede sonar más si yo quiero, muchachos. Puede sonar más si yo quiero. Ok, muchachos de YouTube, como se dieron cuenta, no es una señal distorsionada, ninguno, ninguno de estos estuvo clipeando. Esa es una señal muy, muy limpia. Ahí todavía es una señal limpia, mientras no llegue el rojo, ahí ya está distorsionando un poco, pero ahí está, miren. Nunca metí una señal distorsionada. Ahí ustedes chequen la diferencia. Vamos a callar a una, la misma canción, pero vamos a bajarle, vamos a mutear esta y comenzamos con este para que vean cuál es la gran diferencia. Gracias. 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 Aquí no hay volumen. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Ahora vamos a probar la otra. Ahora, el otro lado, vamos a mutear esta y ahora va a sonar esta, muchachos, siempre sin distorsionar el sonido. ¡Gracias! 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 Aquí no hay nada Bueno, ahí ahora sí quedó la prueba de audio Ahí ustedes saben que se escucha mejor Obviamente aquí en el video, en la cámara, nunca es la realidad Pero para que se den una idea más o menos Hay más diferencia, da mejor poder esa Obviamente es más peso, más costo, más poder Pero esta funciona de maravilla también Para este salón con las dos Funciona muy bien estas dos Para este salón me da perfectamente Pero me voy a quedar con aquellas porque ya las bajé Bajé las dos Y esta pues está más liviana y la subo de vuelta Ahora que si quieren en otro video podemos poner las dos Y pues estos, estos vienen sobrados estos muchachos Ok, eso es todo por la prueba de audio Miren muchachos Ya se terminó la fiesta Todos ya se fueron Y yo todavía estoy Ahí están hasta los zapatos Ya voy a terminar Estoy chiquiteando mi cervecita Las tres de regla Ahí están Y ya Se acabó Se acabó esto Benditos a Dios Hombre la gente Cómo baila aquí Benditos a Dios Un evento más Muchachos Mañana Mañana les platico Cómo estuvo la cosa La mojada que me aventé muchachos Miren cómo está lleno Esa brisa es la que moja pero bonito Ahí está Para que vean que nada más es todo para la bolsa La mojada que me aventé muchachos La mojada que me aventé muchachos Vamos a ver La mojada que me aventé muchachos Particular dort Y una chica Teibe que me aventé muchachos Tenerife Y una chica Queda Queda La mojada que me recuperó Exó La Com T最後 ¡Suscríbete al canal!